Busca que su ex regrese, no esté todos los días preguntando al tarot, con dos, tres tarotistas, porque lo que va a hacer es confundirse, porque uno va a decir blanco, otro va a decir negro, uno va a decir hay que hacer el endulzamiento, otro va a decir urgente, hay que hacer el amarre, otro va a decir hay una tercera, otro va a decir no, no hay una tercera, sino que tu suegra te ha trabajado, te ha hecho un entierro en panteón de cementerio, te va a marear más y más, o sea, tú quieres que regrese tu ex, empiece la magia por usted, cambie usted, empecemos por ahí, antes de mover una energía hacia la persona, cambie usted. Segundo punto, los tarot no hacen retorno de pareja, no hacen magia, los tarot guían, los buenos tarotistas, los buenos videntes guían, ayudan a que si tú le cuentas tu problema, de una manera honesta, mucha gente no es honesta, cuando consulta dice cualquier nombre, cualquier fecha de nacimiento, a veces miente a propósito, a veces le da vergüenza y no dice la verdad, a veces manipula la verdad y la cuenta según siente que le conviene, así somos los seres humanos, no nos pasa eso. Entonces usted tiene que contarle lo más sincero posible, hablar con una persona buena y trazar un plan, pero los tarot por sí solos le pueden guiar, le pueden hacer entender dónde usted está posicionada en la vida, si esto es posible, si no es posible, qué siente la persona, cuáles son las energías, qué es propicio, qué no es propicio, hacia dónde va la relación, se puede dar un regreso de pareja, no se puede dar un regreso de pareja, pero qué dice con lo que dice un tarotista, un plan, y después, perdón, trase un plan, una vez que usted conozca cómo están las energías, cómo está funcionando todo, hacia dónde van las cosas. Ahora, si usted no hace nada más que desesperarse, no está empezando la magia por usted, entonces va un tarotista, un tarotista dice una cosa y después otro, y después otro, y después otro, entonces un rato usted cree que las cosas son de una manera y se queda tranquila, logra un poquito de estabilidad mental. Veinte minutos después, empieza a pensar, y si no vuelve más mi ex, qué hago, y si realmente hay otra persona y este tarotista se equivocó, no voy a buscar a otro, y después el otro te dice otra cosa, o te dice lo mismo y luego tú empiezas a dudar, eso pasa porque no hay un plan, y porque la magia no empieza afuera de uno, empieza dentro de uno. Lo primero que hay que hacer en una situación así es, todo lo contrario a consultar el tarot todo el tiempo, porque el tarot no va a solucionar ningún problema, el tarot te va a guiar, pero eres tú la persona que va a solucionar tus problemas, el tarot no va a mover ninguna energía ni va a ser magia, eres tú, el amor no, el tarot no va a ser alquimia, la alquimia la haces tú, el tarot es una herramienta. Hace un tiempo vi por Instagram que una bruja decía, venga una tirada de tarot conmigo y conozca el gran amor, es que el tarot no te va a traer el gran amor a la puerta de tu casa, la tarotista esta que me parece una buena persona, con buenas intenciones, puede ayudarte, puede guiarte, puede darte consejos, puede decirte que se ve esto, se ve lo otro, pero eres tú el que tiene que llegar al gran amor, tú tienes que transformarte, empieza por uno la magia, el tarot no va a resolver los problemas, es como pensar que el tarot va mañana a resolver los problemas de dinero que puedes tener tú, tú tienes que levantarte temprano y ir a trabajar, generar un dinero, hacer un trabajo, generar un dinero a cambio, y con ese dinero vas a pagar los biles, la gasolina, los alimentos y tu ropa y tu renta, no lo va a hacer el tarot, el tarot no soluciona eso, eres tú, entonces la magia, si es uno el que soluciona, la magia empieza por uno, uno tiene que ser la mejor versión de uno mismo, tiene que ser fuerte, emocionalmente, mentalmente, con fuerza, con voluntad, con fe, eso es lo primero, ahora si tú vas de tarotista en tarotista, la voluntad no va a tener ninguna fuerza, porque de rato crees una cosa, de rato otra, de rato te sientes fuerte, de rato débil, lo primero que hay que hacer es trabajar en calmar la mente, no tanto tarot, calmar la mente, lo primero que hay que sacar, también Newford only donde hay que hacer, tienes que no estar con felices más, ¿no?